¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como ya se dieron cuenta, el día de hoy toca reaccionar al clímax del torneo del poder. Así es amigos, justo cuando Goku explota contra Jiren. Sí, en español, latino y castellano. Así que, vamos a darle. ¡Y otra vez, eh Goku! 17 en Vegeta y todas las personas que pusieron su confianza en mí. Cargo con sus sentimientos y no puedo ceder ni un solo paso. ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza! ¡No es algo inútil y te lo voy a demostrar! ¿Qué dijiste? La velocidad de Goku aumentó a comparación de antes. ¡No puede ser! ¿Cómo es que logra tanto? No entienden algo tan sencillo. Goku nunca ha peleado solo por satisfacción propia. Siempre se ha enriquecido con nuestros sentimientos. Ticoro tiene razón. Goku ha tenido personas con las que mejora a la par. No cambiaría a ninguno de ellos por nada en el mundo. Tenerlo cerca anima a Goku a seguir adelante. Llegar a estas alturas no fue algo posible por cuenta propia. Goku no ha creído ni por un momento que lo hizo solo. Buen discurso. Gracias a Goku que estamos todos nosotros aquí y ahora. Cuando lo conocimos, muchos lo considerábamos como alguien peligroso. Pero ahora, todos confiamos en él. Bonitas transiciones. Pelea. La gente a su alrededor se siente atraída por él. Es el tipo de persona que es Goku. Exactamente. Empezamos muy, muy fuerte, amigos. Sí, como debe ser. Con la intensidad en lo alto. Ya con eso vale bastante la pena. Además, me encanta la dinámica que hay entre los personajes. O sea, Goku, Jiren. Y más por la fuerza con la que lo hacen. Y Juan Carlos Sinoco es una completa pasada. Porque se metió muchísimo en el papel. Y le encaja muy bien. Y para lo poco que le hemos visto, esa rabia que está sintiendo. Es una locura. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Brutal. Y para los que quizás se estén preguntando. ¿Quiénes son las voces que aparecen ahí, Arturo? Bueno, pues son de José Luis Orozco. Lalo Garza. Carlos II. Miguel Ángel San Román e Ismael Arumbe, ¿vale? Esta información vale millones. Pero bueno, amigos. No perdamos más tiempo. Y vamos con el español. Aún no. Aún no me has vencido, Jiren. No es posible. Uy. ¿Cómo puedes seguir en pie después del castigo al que te he sometido? Número 17. Vegetta y el resto de mis amigos confían en mí. Y plenamente. No puedo traicionar esa confianza y decepcionarles con una derrota. ¡Cállate! La confianza no es nada comparada con mi poder. Estás muy equivocado. Lo siento por ti. ¿Qué dices? La velocidad de Goku ha aumentado todavía más. Se cabe. ¡Es mentira! ¡No me creo nada en absoluto! ¿Aún no lo entendéis? Goku no está luchando para demostrar que es el más poderoso de todos. No lucha para ganar, sino para no perder. Piccolo tiene razón. Goku tiene amigos en los que confía. Y nosotros confiamos en él. La confianza de los demás ha marcado siempre nuestras vidas. Y esa confianza recíproca le da fuerzas a Goku para luchar por sus compañeros y no perder. Estoy convencido de que nunca ha pensado que podría llegar tan lejos sin la ayuda de sus amigos. Por eso Goku y todos nosotros hemos venido a participar a este torneo. Hace mucho tiempo, en una época lejana, luchábamos entre nosotros o éramos enemigos. Pero ahora todos confiamos en él. Muy bien. Los que nos rodean se sienten extrañamente atraídos por él, incluso cuando luchan contra él. Goku es realmente fantástico. Tienes toda la razón. Bueno. A ver, las voces están súper bien. Me gusta mucho. Sabemos que Goku ha tenido varios actores de doblaje. Pero en mi opinión, Pablo Domínguez, si no me equivoco, corrígenme si no es así, le queda perfecto. Digo, porque en contraparte con Z, este sí logra darle una identidad, ¿saben? Y es lo menos que pueden hacer. Entonces, muy bien ahí. Y además, me fijé que se complementó muy bien con la de Jiren. Y eso hace que, por ende, no te pierdas. Qué chido. Qué chido que lo vayan haciendo de esta manera. Y recuerda que si te está gustando el video, dale manita. Y de paso también decirles que ya pueden seguirme en mis redes sociales. Así estar más en contacto y puedan saber más o menos también en qué momento voy a subir video. Se las dejaré en un comentario fijado aquí abajito. En fin, regresemos al latino que se está poniendo emocionante. Es que... Es que... Miren, le está enterradísimo, güey. Miren, le está enterradísimo. Ojo, ahí va. ¡Esta es nuestra fuerza, Jiren! ¿Compañeros, para qué? ¿Confianza para qué? Si lo aceptara Todo por lo que he peleado sería para nada No creo En esa fuerza Algo así ¡Deborra parte! No manches Es increíble De verdad Todo el tiempo están con el ritmo a tope Tanto en energía como en intenciones No baja para nada Te mantienen pegado Y eso combinado con las secuencias de lucha Es de locos Y continuó diciendo que para Jiren La voz de Juan Carlos Es una de las mejores Porque ya tiene experiencia con ese tipo de personajes Ha hecho a Thanos A Juggernaut A La Roca Y le da ese toque ¿Saben? Y ese grito que da Le salió de lo más profundo Sí, sí, sí Y cómo no disfrutarlo Bueno gente Vamos con el español Y sigamos con la acción Eso es lo que les decía Eso es lo que les decía Están, están, están hasta ahí Es que todos esperábamos esa pelea Venga, venga Ese es mi mayor poder Jiren Vamos a ver Deja de decir tonterías ¿Quién necesita amigos? Si admitiera tu razonamiento Estaría traicionando todo lo que he sido hasta ahora No creo en ese tipo de poder Y no confío en nadie Porque la confianza es... Se ha dejado la garganta ahí Qué bárbaro Qué bárbaro Muy bien, muy bien Esto compensa muchísimo ¿Sabes? A ver A grandes rasgos Quiero explicar algo Y esto es para bien Porque veo que el castellano Ha tomado las referencias Acertadas del latino Y mejor aún Porque les ha sacado provecho ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues Me agrada la idea De que cada actor Le ponga su sello Y de esta manera Se sientan muy propios Para que tú puedas Identificarlos como tal ¿Saben? No sé si me explico Pero es ese rollo que me da Y respecto al grito de Jiren En castellano Estuvo muy, muy intenso también Porque supo proyectar El rencor Que trae arraigado El personaje ¿Sí? Y quizás Suene un poco distinto Al latino Pero eso son por cuestiones De la traducción Que me doy cuenta ¿Saben? Pero bueno Dejémonos de hablar Y pasemos directamente Al latino Uy, se viene todo Yo no me considero A mí mismo Como un héroe De la justicia Pero si alguien Se atreve a lastimar A mis amigos ¡No lo perdonaré! No lo perdonaré! No lo perdonaré! precious Eso es así Lo perdónaré! Lo perdónaré! Ha! ¡No me Studien! es que la están dando todo aplausos, en serio, aplausos impresionante la verdad, o sea mis respetos para ambos, se la rifaron bastante, que puedo decir de Mario Castañeda sigue interpretando a Goku de una forma abismal los gritos por una parte muy muy potentes, fuertísimos como deben de ser, y siempre se agradece que lo den todo en el latril, porque demuestra ese profesionalismo que tienen no sé ustedes, pero pareciera que no les pasa el tiempo, o sea ya son gente que tiene recorrido en esto y se ve ampliamente, pero de verdad que si ya de por sí la escena es bellísima por sí sola este par hizo que quedara increíble, hay que decirlo así son voces que saben cómo hacerlo y aquí se ve reflejado el resultado por una parte estoy emocionado y por otra agradecido por el doblaje latino, que lo podemos disfrutar de una manera muy muy chingona ¿saben? pero bien, pasamos al castellano y esperemos que nos sorprende canalla ese ridículo poder del que me hablas desaparece muy fácilmente como esa roca no soy un héroe de la justicia ni nada por el estilo pero si alguien intenta hacerle daño a mis amigos me les paga me les paga bien ahí, ¿en serio? bien ahí, en serio � herein ¡Vamos! ¡Sigue así, Kakarot! ¡Tienes que venderle por nosotros! ¡No! 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 No decepcionaron para nada, o sea, me sorprendieron muchísimo en los gritos porque supieron mantenerlos como tal y más por la intensidad que conlleva la escena entonces aquí, aquí, el castellano también se la ha sacado totalmente por fin podemos decir que no hay más ¡Yaaaa! ¡Yaaaa! Ok, muy bien, ¿eh? Se ve que hay un trabajo duro detrás y enhorabuena para todo el doblaje español Sí, porque, digo, esto es digno de verse, de resaltarse y, por supuesto, de sentirse orgulloso también, ¿por qué no? Lo logró, señor ¿Lo logré? Yo creo que en esta ocasión tanto uno como otro han cumplido su objetivo En mi opinión, el resultado final de los dos ha estado a otro nivel e igualmente de lo que la gente está buscando que no simplemente sean voces y ya, sino que también les transmita algo pero mejor cuéntame qué impresiones te dejan estos doblajes y lo más importante, no olvides compartir, suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!